Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. El libro contiene muchos tricks, como el agua y agua, tengo el agua y voy a la agua. Bueno, no puedo respirar en agua desde que era una pequeña chica, pero como sabes, libros son de papel y papel de árboles, y árboles proporcionan oxígeno. El libro proporciona oxígeno. Hola. ¿Has escuchado por el Magician's Code? ¡Of course you have! Mi nombre es Mas Rasmussen, y soy uno de los guayos detrás de este libro. ¿Por qué estoy cogiendo este árboles? Bueno, libros son de papel, y el papel es de árboles. Y si no te coges tu árboles, no tienes un buen libro. Y este es lo mejor. ¡Fang tu árboles! ¿Ayúda konsepeñando este árboles? ¡Hmsun! ¿Cuáles son respecto aquí? ¡Hmsun de los guayos ser 11 fixantes! ¡Hmsun! Gracias.